Bueno, se dieron cuenta ustedes cómo el doctor Dillá, cómo centró su conferencia en mostrarnos específicamente la parte de la clasificación con defectos óseos, les voy a mostrar como siempre unos mensajes con respecto a la inestabilidad residuante que es la clasificación B que ustedes acaban de ver en la conferencia anterior y lo primero y más importante es que siempre que ustedes tengan un atleta o un paciente que tenga un dolor de hombro y que haya o no haya tenido un trauma como antecedente, pero que tenga dolor, por favor piensen en la inestabilidad posterior, como ya lo sabemos en la clasificación de las luxaciones de primer episodio, en posteriores esta también pasa desapercibida en un porcentaje importantísimo, luego si uno no la piensa y no la busca en la consulta, pues no va a ser el diagnóstico, luego ese es el primer mensaje, es rara pero cuando uno ve deportistas la empieza a ver en su consulta. Lo segundo importante es, tenemos dos grandes grupos con respecto a la patogenia, históricamente nos han enseñado estos muchísimos de los autores en la literatura, dentro de los cuales se encuentran Kibler, Morgan, Burghardt y Andrews, que hay una patogénesis encaminada a tener microtrauma de la cápsula posterior inferior, tener dolor y fatiga, tener el famoso GERD y empezar a tener síntomas mecánicos, esto es lo que históricamente nos han enseñado. Sin embargo, ahora tenemos otra teoría bien importante y es uno de los terceros mensajes importantes, Bradley ya empezó a nombrarlos que este es un problema de inestabilidad dinámica de todo el componente escápulo torácico y ustedes lo acaban de ver en las conferencias de ayer y hoy y es que este es un problema de un movimiento anormal escápulo torácico, luego tenemos ahora una nueva teoría que rompe un poco esa cantidad de autores muy famosos y de paradigmas y que tuvimos explicaciones pues muy extensas de Bassem el día de ayer y el día de hoy. Esta es una deportista, es la campeona juvenil de karate de nuestro país con una inestabilidad posterior o una lesión del labrum posterior, acuérdense, es importantísimo en la inestabilidad posterior que este movimiento anómalo escápulo torácico, muchos de estos pacientes no mejoran esa normalidad escapulo torácica con terapia, el puro componente escapulo torácico que es un poco diferente de las demás inestabilidades y esa es una discusión que podemos tener más adelante, siempre evaluar ese movimiento anormal que está presente en más del 95% de los pacientes con inestabilidad posterior. En cuanto al examen físico tenemos varias pruebas importantes, la más utilizada es la prueba de cajón con desplazamiento con el paciente sentado, sin embargo el mensaje en el examen físico es que aprendan a hacer esta prueba con el paciente en su pino, se relaja el hombro, miren ustedes cómo uno puede llevar hacia atrás la cabeza y siempre mirar la cara del paciente para ver si reproduce o no la sintomatología porque usualmente el paciente le puede decir si me molesta, me duele adelante es siempre cuando uno haga este cajón, esta es una prueba muy fácil de hacer que no la enseñan de forma frecuente pero es con el brazo en neutro a más o menos 45 grados y con el brazo relajado, bien importante de hacer. Tenemos otras típicamente evaluadas que no son igual de buenas pero si ustedes miran siempre mirar la cara de la paciente cuando uno le haga la prueba y que la paciente diga sí, ese es el problema doctor, yo siento raro mi hombro. Cuando uno lee la literatura le dicen siempre busque la prueba de YERC porque es que la prueba de YERC es importantísima pero miren en este caso este es un vídeo que tiene alrededor de 15 años y lo tengo ahí porque no es frecuente ver un YERC en el consultorio tan notorio como este para poderlo poner en una presentación, no es frecuente que es lo importante si uno tiene un YERC y es saber que si este es doloroso, los pacientes no responden a terapia pero como les digo uno no ve un YERC tan frecuente como lo dice la literatura, este es un ejemplo de cómo el paciente una vez hace la prueba hacia adelante, subluxa la cabeza y uno puede reducirla con el pulgar en la parte de atrás, miren la cara comparado con la paciente anterior, uno lo reduce y él no le duele, este era un YERC no doloroso que puede ir a rehabilitación. Aquí vienen dos puntos importantísimos con respecto a la evaluación radiológica y es que se nos olvida hacer la evaluación radiológica como lo hemos venido haciendo muy juiciosos con la inestabilidad anterior y hay que empezar a medir también como lo vieron en la conferencia anterior los diferentes ángulos y las diferentes posiciones, como número uno publicado además fíjense ustedes por JP Bradley que es tal vez la persona que más publica en inestabilidad posterior, siempre hay que ver la versión control obral y la retroversión, pero aquí lo importante son también las cifras para preocuparse, la medición la encuentran en el artículo y cómo se hace la medición, pero cuáles son las cifras, las cifras tres importantes que nos deben preocupar, uno es que la versión control obral sea de más del 11.5% y que la retroversión sea de más del 8.4%, que nos hacen tomar decisiones como las que vieron en la conferencia anterior del doctor Di Giacomo y el punto del defecto óseo y de cuál es el porcentaje para uno acordarse aparece por fortuna muy fácil y es que en el 18 Tokish habla del 13.5% que si se acuerdan de las conferencias de la mañana es la misma cifra que tenemos para inestabilidad anterior, luego es fácil recordar para ambas que el defecto que necesita un procedimiento óseo es alrededor del 13.5% y miren este dato de Tokish en este artículo, él dice que el 69% de los pacientes tienen un defecto óseo en inestabilidad posterior que recalca un poco lo que mostró el doctor Di Giacomo en la conferencia anterior. Un punto para tener en cuenta y es que el 30% de los pacientes tienen lesiones asociadas, luego si el paciente va a una cirugía hay que buscar una lesión asociada para que uno no termine reparando sólo el labrum posterior inferior y de pronto se le olvide una lesión en la parte superior, por ejemplo, acá vienen dos artículos que son importantes para que ustedes los tengan en cuenta y es que definitivamente el tratamiento de esta patología tipo B es un tratamiento ortopédico, fíjense ustedes cómo en esta publicación y en esta revisión con cinco de los mejores artículos publicados en el momento en la literatura, todos los cinco artículos recomiendan la rehabilitación de estos pacientes y por qué recomiendan la rehabilitación de estos pacientes, porque cuando ustedes van y miran, perdónenme un poco para atrás, los resultados ahorita más adelante van a ver cómo los pacientes no retornan a la actividad deportiva cuando uno indica una cirugía. Les pongo este video para hacer un poco de controversia y es, vimos reparación con anclas con nudos en la conferencia anterior, pero estamos migrando, como hablé en la conferencia de inestabilidad anterior, a fijaciones sin nudos, con cintas o con suturas y aquí viene una discusión que podemos tener y es definitivamente si debemos ir y migrar a fijaciones sin nudos, con cintas, con suturas, con cinchas o con suturas simples y es una buena discusión para el tema de preguntas al final del bloque. Miren ustedes cuando uno mira los resultados ya de fijación en estas dos series, son las dos series más grandes que hay, una de Javier Duralde publicada recientemente, 2019, sólo el 64% van a nivel previo, pueden jugar, pero más de la mitad de los pacientes no vuelven a su actividad deportiva y como les conté, las dos publicaciones grandes de JP Bradley, también alrededor de 50% de los pacientes sólo retornan a su actividad deportiva. Eso recalca un poco el primer estudio que cogió los cinco mejores estudios de evidencia que nombran que el tratamiento de elección en este tipo B en deportistas no es la cirugía, es la rehabilitación de ese movimiento escapulotorácico anormal, cuando uno controla ese movimiento como nos han enseñado ayer y hoy, uno tiene un resultado satisfactorio. Si uno decide hacer la cirugía, está obligado a decirle a este paciente que su retorno al deporte va a ser difícil. Cuando uno tiene un defecto por encima del 13.5%, cualquiera que sea la técnica utilizada, hay que recobrar este defecto como lo vieron, sólo para mostrar esta foto que estaba en una gráfica en la conferencia anterior y es como uno puede hacer un injerto extracapsular por artroscopia fijado con dos anclas, como lo describió Pascal Bualó, esta es la técnica descrita por él con más de 15 pacientes hace dos años. Para llevar a casa entonces es una enfermedad que hay que pensarla, el examen físico es importantísimo, no se les olvide siempre mirar atrás, no sólo mirar anterior, sino si un paciente uno no tiene definido el diagnóstico, hay que mirarla atrás y el tratamiento de elección, si quieren que sus deportistas vuelvan al retorno, es inicialmente el tratamiento ortopédico. Muchas gracias. Gracias.